En la cuenta de Instagram, en la cultura de los seguidores y la de Bicú Matriana, que ya no pudieron y todo, yo le di un pa' mí y yo lo hice porque frenamos ahí, pasamos un par de cosas y la gente de su manera de pensar, su forma de estudiar pero no puedo estudiar así diciendo eso Bienvenidos al periódico La Hoja En el día de hoy vamos a entrevistar a un exponente que tiene muchas experiencias Recibimos con agrado la plataforma del periódico La Hoja a... ¡Avipita! Todo bajo control Explícame a la gente por qué te dicen Avipita ¿De dónde viene eso? Eso viene desde 2011, 2012 Cuando jugábamos a Backebole entre todos yo era más chiquito, los señores eran más grandes eso ya yo lo expliqué en otra en otra vuelta, aquí sí y yo era más chiquito y digo, hermano eso parece una vape en el medio de todo y así me quedé y ya, y fluí, fluí a Bipita, a Bipita y me puse en la red con el artistaje en el 2016, 2017 y ahí... ¿Cómo está el movimiento artístico? ¿El movimiento? Pero el de aquí de la... No, no, digo, digo ¿Cómo está tu proyecto artístico? ¡Oh! 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 ¡Mimi! Ok, ok... Eso ahora mismo estamos parados porque... pasaron varios por el cáncer pero ya estamos casi casi ready nosotros vamos para la calle rompemos todo tenemos más de 15 temas más de 15 videos ahí que estamos esperando con la Daniel Huerte para nosotros el campeón de adelante ¿Eso está parado? ¿Tú estás pendiente de ti Ana? Sí, sí, sí ahora me... sí pero ahora me he metido las carreras, el movimiento todo tanto para... Pero... ¿Tú tienes esas canciones tú solo o un featuring? No, yo tengo mi tema solo tengo un tema solo hay dos o tres featuring pero que soy al palma ¿Por qué tus artistas favoritos son Monkey Black y Mozart la Palma? No, p*** ni la boquita ¿Cómo tú sabes de qué joder es? No... es que... hoy... la cotorra de Monkey Black ¿Qué verdad? yo desde chiquito yo sabía que una batería de Galentón andamos en esa jornada y desbaratando todo el mundo y... crecí así y... mandrake durísimo también pero yo no lo menciono mucho porque... en realidad principalmente después con Monkey Black yo dije... ¡Uy! eso es santísimo después uno no se la para y ahí me quedé ahí conmigo en la foto de la escuela conmigo conmigo ¿También? ¿Tú tienes fotos conmigo? No, no de la escuela o sea le pongo marquita ya muchachos ya tú sabes Hubo un tiempo en República Dominicana donde se le llamó la fiebre de Mozart La Para porque a la mayoría le dio como improvisar ¿Tú también improvisas mucho? Oye ahora mismo te puedo decir porque tengo algo que ocuparme en asuntos personales pero... no puedo fluir pero... somos duros en eso claro ¿A ti te gusta también la improvisación tanto igual como un componente? Claro Claro Tú hiciste una versión de Como Nene con la Glob ¿Qué reacción tuvo eso? ¿De la gente o del mismo Roche? Roche es un... Roche es un... que tiene sed de seguro son mi novio normal no gusto pero la gente me apoyó aquí en Navarrete porque saben que es un chamacito como ella ¿Cómo se déjunte para grabar con el Rapper R.D.? Yo le tiré yo le tiré y le tiré ¿Quién hace lo pide? Sí, antes de él fue bacanísimo un momento un momento ¿Y? Eso sucedió porque yo le tiré escribí y le dije ah, entonces mira, le tiré ah, mucho yo sí ah, pues lo que vamos a hacer yo hablaba con el hermano de mi con el productor de mi y el productor de tu y ustedes que se pongan después para darme una cosa nosotros agarramos y hablamos nos pusimos en contacto por WhatsApp nos fuimos y nos distribuimos en Guadalajara subimos a Santiago cuando nos miré fui la gente apoyando a uno cuando nos hicimos también Ustedes son humildes los dos Aquellos que no han visto la entrevista del Rapper R.D. le pueden dar para el canal del periódico en YouTube ¿Qué opinas de las declaraciones de Don Miguel que dicen que el Alfa lo copia? Yo no sé como responder de eso porque Don Miguel no puede decir eso es real está bien que él tiene su manera de pensar pero no puede actuar así diciendo eso nadie copia a nadie es un estiro se va a estar fluyendo mejor que él con una acción a las acción no sé quizás de lleno tú anteriormente estabas firmado pero no sé si actualmente sigue firmado no sé 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 ¿cuál es tu próximo paso en la industria musical? tu público te espera tu público te espera? pero claro mi público es bacanísimo porque me tengo confundido desde que nos frenamos me tengo confundido como cuando llego a volver para la música como llego a hacer la música y de todo yo lo que estoy es puesto es para hacer drill hacemos también en el otro drill en el mismo drill allá en el estudio ¿tu productor quién es? HRTUDE mi papá no me gusta HRTUDE en la casa no es productor excelente dijo por mí los que no han visto la entrevista con HR pues pueden pasar para el canal de YouTube y la pueden disfrutar también palabras finales de Avipita RD para todos los que te están viendo en primer lugar para la juventud la juventud estudie un servicio yo no sé de su mamá porque se ve si usted quiere decir confía en Dios y no sé por qué no es como su mamá eso se le va a dar bacana lo que quieren ayudar es que yo pírenme a mí nos llevamos para estudios también para que graben y hagamos de todo eso no es nada eso no es nada porque yo sé el trote tú no juegas yo sé ese trote porque yo estoy corriendo ese mismo trote yo lo que quiero ayudar a los 3 y eso yo no tengo nada yo lo tengo único que quiero ayudar a los 3 para que pongan a nivel mí mi trabajo bacanísimo para nosotros no que yo tu único que diga diferente a él un trabajo un trabajo claro porque con muchos puestos uno lo grabó eso me sacaron la cuenta de Instagram popular de seguidores y la de YouTube me la querían saccar no pudieron todo yo me le di un pa' mí y yo lo hice porque frenamos ahí pasaron un par de cosas estamos frenados recuperando eso tenemos YouTube ahí gracias a papá Dios se perdió la plataforma y yo te voy a dejar una vez te olvidas te lo juro que sí aunque haga música en los barrios aquí en mi barrio en los barrios en los barrios la media la media la media mi casa la media primero de vos con eso que estamos aquí es para lo que sea que ustedes digan bien pues de esta forma le ponemos el punto final a esta su entrevista exclusiva del periódico La Hoja contando en el día de hoy con un talento que a cada momento demuestra humildad pero también demuestra que tiene mucho que aportar en la música hemos tenido en el día de hoy en la plataforma a Avivite RD no abunden la casa